Hoy platicaremos sobre lo ocurrido hace unos minutos en la conferencia mañanera de López Obrador, en donde se señaló que con la apertura del archivo general se descubrieron los lamentables hechos del 68, en donde el expresidente de México Díaz Ordaz se demuestra que sí tuvo injerencia de participación y conocimiento. No va a quedar ningún archivo secreto, o sea, es la decisión. Y también para tener elementos, porque es un tema interesante. Miren, en el caso de las Fuerzas Armadas, toda su actuación o prácticamente toda su actuación se ceñía y sigue siendo de esa manera a las órdenes recibidas del presidente, para que nos entendamos mejor. El mismo presidente Díaz Ordaz aceptó lo del 68 y hay testimonios de que en lo del 68, antes del Ejército, estuvo el Estado Mayor Presidencial, que la operación fue dirigida por el Estado Mayor Presidencial. Entonces, se tiene que saber todo, pero que nos sirva de punto de referencia el que se trata de un régimen presidencialista, por eso siempre insisto mucho en que no debe de buscarse sólo chivos expiatorios y estar con lo mismo de que el presidente no estaba enterado, o no le informaron, o no sabía, o el presidente tiene buenas intenciones, pero está rodeado de gente que no le ayuda, o sea, eso es puro cuento. El responsable es el presidente y por eso no va a costar limpiar al régimen, de que no haya corrupción, de que no se violen derechos humanos, de que se respeten las libertades, porque depende de la decisión que se toma arriba. Entonces, no va a haber excepciones, es para todos. Una más. A ver. ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Fuera de bromas, mi querida familia! Es interesante, es importante, cómo se van a abrir este archivo. Desde el día de ayer que se firmó el decreto, para que todas las cuestiones históricas, los documentos, las órdenes se puedan dar apertura. Ojo, decía López Obrador, se armaron muchos expedientes contra políticos y no necesariamente dicen la verdad. En el caso incluso creo que queda la duda, ¿qué le prepararon a López Obrador? Pienso que por lo revelado o por los indicios que ha señalado en las conferencias mañaneras, nos da a entender que podríamos ver que le fabricaron o le armaron un expediente como subversivo como si se estuviera levantando con el ánimo de intentar ya sea desestabilizar al país, ir contra las instituciones ya sea sacar al presidente que las personas no pagaran impuestos. No sé qué le podrían estar preparando en su expediente. Va a ser importante una, darnos cuenta, verificarlo, revisar los otros expedientes porque algo que el día de hoy comentaban los periodistas en la conferencia mañanera es cómo desgraciadamente pueden haber muchas víctimas políticas en donde si el gobierno no solamente les pudo haber hecho o fabricado un expediente con el caso de López Obrador, sino también incluso pudo haber ido más allá y llevarlos a prisión llevarlos al bote. Va a ser importante uno que se revisen estos casos y dos, que si hubiera algún tipo de responsabilidad por una parte que se reconociera, que se pidiera una disculpa pero sobre todo si hubiera algunos daños o perjuicios pues el Estado va a intentar repararlos creo, espero que no sea eso una constante que no sea la mayoría de los casos pero lo que sí también creo es que es bueno que la inteligencia no se utilice con fines políticos que como ahora ya López Obrador ha eliminado el CICEN pues que pueda quedar esto en la estructura constitucional, cosa que hoy en día no está, simplemente es un acuerdo un decreto, pero que esto facilite o ayude porque no queremos que únicamente suceda mientras está el gobierno López Obrador, creo que lo importante lo verdaderamente trascendental es que las instituciones se fijen, no para una persona sino pensando en todos los presidentes que seguirán, que llegarán que vendrán en 2024, en el 2030 la importancia de tener una correcta estructura un correcto andamiaje constitucional pero más que el tema de instituciones también va a ser importante una revisar cuáles fueron los delitos cuáles fueron los abusos que se cometieron por parte de nuestros políticos machuchones corruptos, expresidentes secretarios con el ánimo de revisar qué responsabilidades tienen qué delitos sí se les pueden investigar y castigar y que esto se sustancie, se lleven los juicios decía López Obrador que él no va a ser cómplice, que él no va a estar solapando, apoyando eso creo que es un muy buen indicio que se pueda partir de este tema y estaremos informándoles viendo cuáles son uno, los expedientes que se den a conocer dos, las responsabilidades que se atribuyan y número tres que creo que también es muy muy importante cómo los medios de comunicación acercan, se acercan llegan con estos casos periodísticos llegan, hacen un caso periodístico a partir de todos estos problemas para evitar que se vuelvan a repetir este tipo de abusos que se pueda legislar y sobre todo también que en los estados se pueda traducir o llevar a cabo para que sí y ahora la federación ya está medio sacudiéndose todas estas cochinas prácticas no va a ser tan rápido sin embargo también ahora esperamos que todos estos cochinos abusos no se repitan en los estados porque si no, no tendría mucho sentido que partes del país que ciudadanos que personas desde sus diferentes municipios o ciudades sigan teniendo esta reducción en calidad de vida con procesos burocráticos con procesos de corrupción lamentables y perjudiciales pero estaremos aquí revisando checando estos casos como sigue impactando y por lo pronto los invito en el Opal Times que nos estén siguiendo y también los invito aquí que no se pierda nuestro bonito canal de Patria247 yo los espero en un próximo video y recuerden infórmense no se dejen ver la cara de nopal nos vemos adiós ¡Gracias!